Estábamos con que, estábamos en la discusión entre la D y la E, ¿cierto? En ningún lado de la E mencionan algo negativo, ¿cierto? Por aquí me están haciendo una negación y estábamos poniendo en contexto una situación de la vida real, que por ejemplo allá arriba se baró un carro cualquiera y taponó toda la vía. Y los que vivimos más hacia abajo nos dejaron sin alimentador. Entonces yo me quedo ahí parado esperando en esa parada y digo, no, pero qué falta de respeto, no pasan estos alimentadores. Obviamente uno no lo dice así, pero bueno. ¿Qué falta de respeto, no pasan los alimentadores? ¿Qué pasaría? Cuando es que uno ve por allá arriba, ¿qué pasa? Todos los alimentadores decían, ah, ya, esta parada no está en funcionamiento. Me toca ir hasta la universidad a cogerla. Entonces, la respuesta correcta, como su compañero Santiago, como su compañera Sharik y como muchos otros compañeros que lo mencionaron. Amigos, me están hablando de la parada del autobús. No va a ser ahí, va a ser en otro lado. Respuesta correcta de la número tres. La letra D. Muy bien, chicos. Están haciendo muy buenas inferencias. Me alegra mucho. Y es de todos, porque todos están haciendo muy buenas relaciones entre lo uno y lo otro. ¿Listo? Bien, perfecto. Bueno, seguimos. Espérenme. Espérenme. Ya. Bellezas. Bueno, vamos con la cuatro. Vamos a ver qué dice la cuatro. ¿Listo? Dice Check, you have all your bags before you go Revise que usted se lleve todas sus maletas antes de irse Pregunto ¿Cuál será la respuesta? Esta ya la dijeron por el chat La C, Dayana, dime Pero pues yo también digo que es la C Ok ¿Alguien está en desacuerdo con que sea la C y diga que es otra? No, profe Bueno, yo no No, profe, sí es la C Profe, para mí es la C Listo, voy a preguntarles por qué es la C Y por qué no puede ser, por ejemplo, no sé, la E Charik, dime Porque está diciendo que se asegura que tiene todas sus cosas Esa es la respuesta, chicos Es la C, no hay más Es que no hay ninguna otra que diga nada con respecto a eso ¿Cierto que no? Hay otra Ahí dice Asegúrese de que lleva todas sus cosas antes de que el tren arranque Respuesta correcta de la 4 Ay, hoy estoy feliz porque están trabajando tan lindo Sí Listo Seguimos Vamos con las 5 y 6 ¿No? Recuerden que es la misma Bueno Aquí sí vamos a entrar a pelear entre todos A ver Vamos a ver qué dice la 5 5 There are changes at the beginning of the autumn Van a haber cambios al inicio del otoño ¿Hay alguna que menciona el otoño? Profe, yo digo que es la F porque ahí dice que digamos Que a inicios del septiembre Pues va a pasar Pues yo creo que va a pasar eso Sí Porque dice que hay inicios Una nueva Me imagino que el tren sería estación ¿No? Y otoño es una estación Como más que todo un train table es Como el cartelito que aparece de De, 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 de En el transmilenio Donde le sale a uno A qué hora llega el transmilenio Es un train table Train table Charik, dime Profe, la F porque dice que van a Que van a haber cambios Y pues va a haber un tren nuevo Ok No hay más Yo voy a contarles algo De este punto Del punto número 5 y 6 Que tuvimos en cuenta En Grado Sexto D Yo no recordaba Pero yo creo que ustedes Sí se van a acordar Porque ustedes lo vieron este año ¿En qué fecha es el otoño? Ustedes lo vieron hace poquito ¿Cómo en septiembre? A finales de septiembre Y a principios Y en noviembre Octubre Si el otoño es antes del invierno Pues Y el invierno empieza de noviembre a diciembre Exacto Entonces chicos La respuesta estaba ahí Yo no recordaba Y de hecho Yo no lo había tomado De esa forma Pero la respuesta está ahí En ese En eso que acabamos de decir El nuevo horario El nuevo horario del tren El nuevo horario del espacio del tren Empezará el 23 de septiembre 23 de septiembre Es la última semana de septiembre Inicio del verano Del otoño Respuesta correcta La F ¿Listo? Bueno Vamos a leer solamente Y nos vamos a ir a un break ¿Listo? Escúchame bien chicos Muy bien Vamos bien Si ven que yo no estoy haciendo nada Solamente le estoy ayudando a leer Entonces chicos Dice Questions 7 To 13 For each question Choose the correct answer En esta En esta actividad Primero para resolverla Tenemos que leer esta imagen Que está aquí abajo Esa imagen Es la que me ayuda a mí A resolverlo Entonces Vamos a leer esta imagen Nos vamos a un break Estiramos Si quieren pueden Resolverla Mientras tanto Y luego corregimos No sé Bueno Como ustedes lo quieran hacer Pero por ahora Vamos a leerla nomás Y ahorita que volvamos Volvemos a hacer Lo que debemos hacer Dime Barreto Profe Lo que pasa es que Yo estoy por el celular De mi papá Que es por donde tiene cámara Pero ahorita Él ahorita se va Entonces ya no va a tener cámara Más No te preocupes Igual vas a tener micrófono Sí Sí, sí Claro Tú puedes participar Igualmente Porque tú estás participando Muy bien ¿Listo? Claro No hay problema Bueno Escuchen muy bien chicos Entonces Vamos a leer esto ¿Listo? Lo leemos Y nos vamos a break Volvemos Y terminamos de hacer La actividad De igual forma Les voy a explicar De una vez El punto 14 Porque el punto 14 Ese sí lo deben hacer ustedes Aparte Solitos ¿Cómo es el punto 14? El 14 Dice lo siguiente Espérame Pongámoslo acá Dice To finish this mock exam Choose one of the characters And choose all verbs In the reading Then you have to classify them Into regular Or irregular verbs list Writing them Into past Póngame atención Dice Amigo Lee 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 el texto Yo voy a decir Lee la lectura Lee el texto El que está ahí Y escoja todos los verbos Que aparezcan Ya sea Tasha Ya sea Dani O ya sea Crisi No es de todas Es solamente De una Buscan Escogen Todos los verbos Por ejemplo Wrote Found Think Write Is Make Bueno Bla 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 Ustedes los escogen Y luego los escriben En presente En pasado Y me dicen Si es un verbo regular O irregular ¿Cómo así profe? Por ejemplo El primer verbo Que encontramos ahí Es growth ¿Ese verbo Está en presente O está en pasado? Pasado Pasado Lo escribo en presente Y digo si es regular O irregular ¿Es regular o irregular? Irregular 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 ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer Ese punto Lo estoy explicando De una vez Por si ahorita Antes de terminar La hora No nos alcanza El tiempo ¿Listo? O sea Prácticamente Lo estoy explicando Es el último punto Para que lo hagan Ustedes Después de terminar Bueno Seguimos Por ejemplo Vamos a ver Uno en presente Por ejemplo Este Think Ustedes se encuentran ahí Think Pensar Think Pensar ¿Cómo se le han pasado? Talk ¿Regular o irregular? ¿Siguió igual o cambió? Irregular ¿Listo? Otro ejemplo Vamos a ver uno Que sea Regular ¿Ya te doy la palabra Alison? Por ejemplo Ahí dice Discos Están presente Lo tenemos que cambiar A pasado Discos Discos Y es regular ¿Listo? Eso es lo que deben hacer En el punto 14 Con todos los verbos De una de las tres lecturas Ya sea la de Teisha Ya sea la de Dani O ya sea la de Crisi Alison Dime Profe Como sabe Esa es una pregunta ¿Cómo sabemos Que los verbos Son irregulares? ¿Por qué cambian o no? Porque cambian o se mantienen Es decir Por ejemplo Put Put En pasado es put ¿Sí? Ese es irregular ¿Cierto? Pero por ejemplo En el texto Puede que aparezca Work Son verbos Que terminan En ED Esos son Son regulares ¿Qué pasa? ¿Cómo es otra forma Más fácil? Ustedes tienen una lista De verbos Que yo les envié ¿Cierto? O ya la borraron Sí, profe Yo también la tengo Con esa lista De verbos También les queda Fácil solucionarlo Dímelo ¿Cuántos verbos Cuánta es la cantidad mínima De verbos Que debemos encontrar? Todos Todos los de la lectura Los de esa lectura Los de esa parte De la lectura Que usted escoja Todos No hay un límite Pero tienen que ser todos O sea, que si Dijan los ejemplos Se quita Y si Espera, espera, espera Espera que es que Me están hablando muchos Estoy con mi amiga Se me fue Yo Cepeda Cepeda, eso Cepeda, Cepeda Cepeda Y si Y si se Y si se nos queda Digamos Tres Cuatro ¿Nos bajaría la nota? Pues les baja un poquitico Pero pues igual La idea es que Revisen bien Igual van a tener Mucho tiempo para corregir Van a tener mucho tiempo Para terminar ese punto Porque pues Igual No les estoy pidiendo Que los envíen hoy Si no hasta lunes Tienen plazo ¿Listo? No se preocupen Santiago Díaz Me escribiste por el chat O ya puedes activar Tu micrófono o no No Bueno Dice profe Una pregunta Con ese punto Los que ya Están Se dejan O sea Los ejemplos O se los quita Pueden dejarlos O pueden quitarlos No hay ningún inconveniente Yo Yo los puse ahí de ejemplos Como para que los tengan Como para que entiendan La actividad Que deben hacer ¿Listo? Alison Dímelo Ay no profe Perdón Se me olvidó Bajar la mano Ok Bueno Entonces vamos a leer ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Uy trago Dime Profe Es que no entendí muy bien Ok Listo Ponme atención nuevamente Aquí dentro de este texto Hay una serie de verbos ¿Cierto? Obviamente Pues porque son oraciones Tú los escoges Por ejemplo Road Aparece ahí De primerito Tienes que ponerlo Tanto en presente Como en pasado Y decirme Si es regular O irregular Por ejemplo Ahí a lo último Me aparece otro verbo irregular Véalo aquí Perdón Verbo regular Help Presente Pasado ¿Y qué categoría es? ¿Cómo les queda más fácil Solucionar esta actividad? Es muy sencilla Resolverla Cuando ustedes Tienen la lista Porque se van a dar cuenta Ahí Si el verbo Regular o irregular No es más No es mucho Lo que tengan que hacer Solamente escoja el verbo Tradúzcalo O bueno Conjúguelo a pasado O a presente Y díganme Si es regular Irregular Ya Eso es Ya Y profe ¿Qué hacer eso Con todos los verbos O solo se escoge uno? Solo Escogen los verbos De uno De los tres textos No de los tres Sino solo de uno Ya sea el uno Ya sea el dos O ya sea el tres ¿Listo? Bueno Gracias Oh my god What I did Charik Dime Dime Se escuchó entrecortado En el texto No te entiendo No te escuchó bien No, pero yo no entendí Que si le puedes explicar Lo que dice el texto No, no, no Eso no fue lo que dijo Dijo otra cosa Dijo Si sale algo en el texto ¿Cierto? Si salen repetidos Supongo O solamente lo escriben una vez Por ejemplo Si aquí ya está Wrote ¿Para qué vuelvo y escribo Write? Si es el mismo Solamente se pone una vez Porque por aquí Se ponen a escribir Varias veces En el mismo ¿Listo? No se me estresen con eso Bueno Vamos a leer Los escucho ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere empezar? Hello ¿O me toca con el dedito? Gabriel, me ayuda ¿Me da el favor? ¿Será? Espera un pedacito Dale, dale No hay problema Sí, claro ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál leo? El primero Teja, hasta ahí Hasta ahí le puse la línea Ah, ok Así sí Ah, dear I wrote for my college Magazine Así se dice Magazine Magazine Which I found really difficult But I don't think Is worth So write A good blog Ok, Dayana Dime Gracias, Gabriel Profe, yo quiero leer Listo Vamos hasta aquí Profe, una pregunta Hasta la siguiente línea Antes Dime si fuera Después de Dayana ¿Puedo leer yo? Listo, dale Pues Dayana Vale Dale Profe, desde la M Desde aquí Donde está el primer puntico Hasta la siguiente línea Bueno Profe, yo no leo tan bien ¿Cómo es? No, no te preocupes Bueno Man is a good thing From the life That Mac Me lose Me older brother Out Has a blood Good Water Good thing About different Subject Ok, gracias Muy amable Cepeda Hasta la siguiente línea Por favor Vale Within this course What we're planning Planning Would Would we read Other blogs Sometimes I like giving Giving in Advice 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 To people Who write Is asking For it It's good It's good Know I I I I I I Help It Ok Cardona Tienes la manito arriba Cierto El profe es para leer Ok Vamos hasta aquí Mira Desde el inicio Hasta ahí Donde está la siguiente línea Mino Profei I Started Reading My popular Vlog Backhouse I Love Mobius I Like It Green Redars Readers Send My Articles 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 I Vi E-mail About Affiliate Vi Sin Ok Sharik Tenías la manito arriba ¿Quieres leer? Dale, dale Hagamos el intento Hasta aquí Hasta luego Está lejando Ya Está lejando Sharik Sharik Creo que tienes Creo que tienes Un problema Con tu Con tu conectividad García Cuéntame ¿Quieres leer? Ya te explico Cierra ¿Listo? Ya te digo Qué significa La Juan David García Dime Profe Ya Ya Profe Dime Dime Alguien tiene Activar el micrófono Me dijo Profe Yo, yo, yo Pero no sé Quién es Hello No, no Tienes problemas De conectividad García García tiene la manito Arriba Dímelo Hello No, Profe Vas a leer Dale Le Pero ¿De dónde estás? Desde la primera línea Hasta la segunda línea Ah, bueno, Profe And I put Tese On my blog On January To read I'm still Scholar So I am Can't put How so Spend Too long On my blog Ok Sharik Hagamos nuevamente El intento Porfa ¿Ya me escuchas? Ya, ahora sí Ya te escucho Desde Which Desde Which Ajá Which Is Difficult As As Gry Will Takes Time I don't I don't Think I Uy, Profe ¿Cómo se dice eso? I'll I'll Gry Is for Much Longer I am Buzz 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 And It's Time to Do Something Me Sí Ok Muchas Gracias Tienja acá Vamos Desde el inicio Hasta Aquí I Began Reading On A School Magazine I Stopped After A Few Years Would I Miss It So Started My My I I Am Still Reading In No Ok Linda Hola Linda Hello Linda Linda Hello Linda Jiménez Hasta aquí Mira Dime Dime Listo The What is Now For Me And I Write About Daily Life I Hear It From Friends Or My Sister Wayne I Can Do I Don't Want To Write About Listo Ok Thank You Por último Mi Amiga Laura Me Va A Yud Hasta El Final ¿De dónde a dónde, profe? Desde la línea hasta el final Ok We always think of Someting in ¿Qué dice ahí, profe? Interesting Interesting Sad or Sad or serious At first Almost nobody Visited my My Site But No More Do Do I Do Add some Lovel Lovel Comment Gracias chicos, muy bien Bueno, ahora voy yo Ahora voy yo, pues bien Bueno, entonces Vamos a escuchar Vamos a hacer la traducción Vamos a break y volvemos So John Blanc Writers Last year I wrote for my college magazine Which I found really difficult But I don't think It's hard to write a blog Mine is about things From my daily life That make me love My older brother Also has a blog But we were writing We are writing About different subjects We don't discuss What we are planning But we read Each other's Blog Sometimes I like giving Advice People Who write In Asking for it It's good To know I've helped Then I started writing My popular Film blog Because I love Newbies I like it When readers Send me articles By email About a film They've seen I And I put This on my blog For everyone to read I'm still at college So I'm careful About spending Too long On my blog Which is difficult As writing Well time I don't think I will write It for much longer I'm busy And it's time To do something Now Crazy I began writing To school magazine And I stopped For years But I missed it So I started My own I'm still writing It now And The blog For me The blog Is new For me And I write About my daily Life I get a Reyes From my friends And my sister When I can't Decide what I want to write We always think Of something Interesting Sad or serious At first Almost Nobody visited My site But now More do I've had Some lovely comments Les pido El favor De que tomemos Apuntes De lo que Les voy a decir Para que Pues ahorita Nos quede un poquito Más fácil Solucionar las preguntas ¿Listo? Bueno Vamos a hablar De Teisha Teisha En primer lugar Nos dice Que ella Escribía Para la Revista De la escuela Que era Muy difícil Y que cree Que escribir Un blog Un blog Bueno No toma Mucho tiempo O no Es difícil El blog De ella Es con respecto A las Cosas de la vida Diaria Que la hacen Reír Tiene un blog Su hermano Que nunca Se unen Para hablar De los blogs Pero que Ellos De vez en cuando Se leen Mutuamente Le gusta Responderle Comentarios A la gente Y Pues sabe Que es muy Bueno saber Que ella Está ayudándole Algo Vamos con Dani Dani Empezó A escribir Un blog De Películas Porque a ella Le encantan Las películas Los Los Lectores De ella Le envían Artículos Y ella Los publica En el blog Para que Todos Los puedan Leer Todavía Está en la Universidad Y gasta Mucho Tiempo En el blog Lo que Ella considera Que es muy Difícil Y que Toma Mucho Tiempo Ella Cree Que no Va a Seguir Mucho Tiempo Trabajando En el blog Escribiendo En el blog Porque está Muy Ocupada Y Pues Tiene Muchas Cosas Más Que Hacer Por último Chrissy Chrissy Empezó A escribir En la Escuela En la Revista De la Escuela Pero Que Paró Por unos Años Pero Ella La Extrañaba Y Ella Empezó Su Propia Revista Ella Sigue Escribiendo Actualmente Y Que Un blog Es nuevo Para Ella Ella Escribe Sobre Las Cosas De la Vida Diaria Y Que Tiene Como Referencia A sus Amigos Y a Su Hermana Cuando Ella No Sabe Sobre Qué Escribir Ellos Siempre Tienen Algo Que Decirle Algo Interesante Algo Triste O Algo Serio Al principio Cuando Ella Empezó Nadie Leía Nada Nadie Leía El Lugar Pero Ahorita Allá Le Encantan Los Comentarios Amorosos Que Le Envío Listo Vamos A Break Nos Vemos A Las Y Media Si A Las Y Treinta Nueve Y Treinta Minutos De La Mañana Nos Volvemos A Conectar Mis Chicos No Se Les Olvide Puntualitos Para Terminar El Presaber Ya Nos Quedan Solamente Seis Puntos Esos Seis Puntos Se Solucionan En Bombas Con Los Puntos Que Les Acabo De Decir La Diferencia Entre A Y Tú Para Que Me Entiendan Para Resolver La Pregunta Que Me Hicieron En El Chat Tú Y A En Español Yo Digo A Para Hacer Referencia Un Lugar Tú Es La Preposición Del Lugar I'm Going To Paseo Villar Río Voy A Ir Al Centro Comercial Paseo Villar Río Por Otra Parte La Letra A Solita Hace Referencia A Uno Listo Entonces Esa La Diferencia Entre Decir A Y Uno Claro Díaz Ok Bueno Chicos Nos Nos Vemos Cercao Chau Vale, profe, chao Chao, profe